Yo tengo una buena amiga Le dice la chimenea Le dice la chimenea Yo tengo una buena amiga Yo tengo una buena amiga Le dice la chimenea Le dice la chimenea Yo tengo una buena amiga Porque le rima la lumbre A todo aquel que lo vea Y porque baila guapango Al ritmo que me marea Le dice la chimenea Porque chimenea Porque chimenea Le dice la chimenea Porque chimenea Porque chimenea Le dice la chimenea El diablo que se lo crea Y muévase chiquita La muerte murió de flaca El diablo de sarampión La muerte murió de flaca Por eso baila guapango Por eso baila guapango Porque le da comezón Y cuando va navegando Y cuando va navegando Le gusta hacer el chimenea Le dice la chimenea Porque chimenea Porque chimenea Porque chimenea Porque chimenea Porque chimenea Porque chimenea Le dice la chimenea El diablo que se lo crea Este es el nuevo guapango Que se baila diferente Este es el nuevo guapango Este es el nuevo guapango Que se baila diferente Que se baila diferente Este es el nuevo guapango El agua este canación Sin querer ser imprudente Solo queremos tocar Para que baile la gente Le dice la chimenea Porque chimenea Porque chimenea Le dice la chimenea Porque chimenea Porque chimenea Le dice la chimenea El diablo que se lo crea ¡Vámonos!